La Curazao activa tu verano con 0% de enganche, sin fiador y hasta con 36 meses para pagar. Compra una estufa Mave por 182 quetzales mensuales y llévate un televisor gratis. La Curazao, para vivir mejor. Forma parte del Club Facilito, envía la palabra Club al 8228 y gana muchos premios de la Curazao, para vivir mejor.